hola muy buenas cómo les va aquí robert shock en otro día más para mi canal y hoy vamos a seguir con donde lo dejamos con ninokuni 2 donde lo dejamos el otro día antes de hacer la posada y sin más dilación vamos a empezar vamos a hacer la posada y ya tenemos la posada hecha y ahora vamos a ver qué qué es lo que nos toca hacer vale una noticia de que hemos puesto la posada como para que lo sepan los demás vamos a entrar en la posada a ver qué pasa y y y y y y Ahora podemos seguir haciendo los retos que nos plante el anfitrión gracias a que hemos construido esta posada y que podemos ir a por los corafofis, que son como fofis fusionados unos con otros. ¡Qué flip! ¡Oh! ¡Sí, sí, sí, sí! Ahora tenemos que ir a buscar mementos para conseguir esos corafofis. Ah, bien. ¿Estás bien? ¡Vamos! Vale, nos va a decir dónde podríamos encontrar los mementos para que vayamos a por ellos. Vale. Bien. Vamos a seleccionar esto. Nos explica aquí lo que es esta zona. Vale, volvemos para atrás. Sí, para aquí. A ver, el memento está aquí. En la casa de la tía Marta. Vale. Vale. El memento estaba aquí. 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 Ahora gracias al hechizo que nos ha dado el anfitrión podemos encontrar los mementos. ¡Push! ¡Lle! A ver que nos manda y que nos pide que hagamos. Gracias a la foto podemos abrir una de las puertas del jardín, que es esa que acaba de seleccionar, y a ver qué pasa. Ahora se supone que aquí dentro está el Cora Fofi que buscamos. ¡Oh! 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 ¡Tap! ¡Qué pasa? ¡No! ¡No te parece! ¡No te parece! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? ¿Qué? Cogemos todo esto que siempre es bueno Aunque sea porquería siempre se puede vender Así no sirve La primera como introducción eso es bastante sencillito Oh, shit Good luck, everyone Voy a decir, cuidado con esa habilidad, pero me la he comido Porque ya digo, este piso, o no este piso, esta mis primera misiones es bastante sencilla Pero más adelante imagino que se pondrá más difícil Vale, cogemos esto Más materiales para crafteo, bien Vale A ver por aquí si hay Hay otro cofre, vamos a por él Vale Muy bien Bien, bien que hayas caído un poco Porque eso suelen tener un ataque a melee bastante fuerte. Que aunque digamos que ahora no nos hace mucho daño, pero incordian mucho. Vale. A ver qué nos dice aquí. Vale. Tenemos que llevar dragón. Agua y hielo. Dragón. 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 Agua. Aunque no tenemos hielo, pero vamos a poner viento. Vale, giberinos. O sea, tienen cargas y lanzan bolsas. Es como es lo que hay que tener más cuidado. Ahora es ir matando bichos. Vale. Vale. Ven a la comida, voy a irme a la otra. Quitamos a esos con las habilidades de varipa. Bien 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 Ahí hay otro está ahí Ya está hecho yo por aquí, vamos a recuperar Habilidad Bien 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 Fuera, que no atacas Quitamos estos de aquí Bien Fuera, vamos, vamos Ok, perfecto Yo necesito tu ayuda Por este, un ataque Esta primera fase es facilita Vamos para adelante Vamos para adelante Bien Vale Tenemos que volverla a buscar Jajaja 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 Que aunque sean tan fáciles Esa es experiencia Y siempre es bueno A ver, perfecto, no se quita la estabilidad Fuera Bien Vale Pues para adelante A ver, por aquí Bien 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 A ver Vamos primero por este Es el que va a hacer Ahora este Fuera este Fuera este también Bien Bien Perfecto A ver, no se nos ha quedado nada Por ahí Esto por aquí Esto por aquí Y nada más por allí Vale Vamos a seguir para adelante Vale Bien 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 El 4 es perfecto Perfecto Vale Vale Perfecto Vale 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 Solo queda el dragón Los dragones son un poco más duros Y en carga Y son algo más pesados Pero tampoco es que Es que sean muy molestos Vale, otro más A ver Que nos dice ahora Otra vez dragón, sueño Y... Y oscuridad Oscuridad Vale, pues Quitamos esto Ponemos aquí esto Esto por aquí Y así Así vamos a defendernos más de De esas tres razas O ahora Habilidades Vale Vale Hay que ir primero por el desmedio Que son los más molestos Vale, por ahí ¿Qué diablos? Vale 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 Perfecto Vale 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 ¡Gracias! Copiamos esto. Venga, vamos. Tiene que haberlo fuera. No, todavía no. Me había aparecido por este ataque que me había metido. Por el lateral. Vale, ahí está. Vale, ahí está. Vale, a ver si se me quita el stun. Vale, ahí está. Bueno, stun no confuse más bien. Y después... A ver si me quito los de ahí. Vale. ¡Qué chica! ¡Vamos! ¡No! Vale. Ahí, fuera. Fuera. Jabila un poco, carajo. Vale, fuera esto. Vale. Vale, bien. Vale. Vamos a cogerlo todo y a ver qué pasa. Porque ha cambiado la misión y... y creo que ahora viene el boss final de la... de la ama. Vale. 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 Cuidado con la carga. Venga, seguimos para delante. Vamos. Vamos. Esto aquí y esto así. Y aquí... Creo que es este. Perdón. Creo que es así. No, es Dragon. Bueno, Dragon lo tenemos. Ya he puesto así que no... No hay problema alguno. Vale, otra fase donde parece que van a salir más. Pero con un boss. Vale, venga. No. Vale, venga. Es que venga a lavar el diagnóstico. Bien. Venga. Venga, venga. 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 Venga, venga. Arriba este, activamos este Hothfield, activar las habilidades. activar las habilidades. vamos a lanzar ya vamos esto Bien, ya está hecho. Bien. Vale, hemos... Completado de la misión, parece. Y tendríamos nuestro primer Korafofi. Y tendríamos nuestro primer Korafofi. ¡Oh! Ahora nos cuentan la historia de Marta. De Marte y del Korafofi, la relación que tienen, el vínculo, y de por qué ha salido ese Korafofi. Y de por qué estaban en conflicto con los giberinos. La verdad es que... Esta parte se la han currado mucho, para mi opinión y mi gusto. Se la han currado bastante. ¡Hola! ¿Sabes? ¡Gracias! Y ahora vemos a la Marta de ahora. El recuerdo es de la Marta de antes, de su niñez y de todo lo que ha pasado. Y el primer sueño ya lo hemos completado. ¡Ey, ey, 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 ey! Vale. ¡Ey, no! ¡Corriky! ¡Oh, my! ¡Ay! Vamos a ver ahora. Los seis Corafofis tienen que ser uno a uno, así que bastante bien. Y por hoy, para que no se haga muy largo, hemos hecho el primer sueño, bueno, el primer Corafofi, como lo queramos llamar, y vamos a dejarlo por aquí, ya digo. Espero que lo hayan disfrutado, que lo hayan pasado bien, y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.